Aprenderé a convivir con los recuerdos sin quedos Me falta mi morena, eh, eh Oblígame a vivir sin tu perdón Duele la cabeza de Dios Hola mi gente, saludos Héctor Acosta aquí está con todos ustedes Para decirles que del 23 al 29 de octubre Estaré en Zaragoza, en Bilbao, en Verona, Italia En Ginebra y en Suri, Suiza Ahí estaremos con todo el sentimiento En merengue, en bachata Y todos los éxitos nuestros Así que del 23 al 29 de octubre Zaragoza, Bilbao, Verona, Ginebra y Suri ¡Torito!